Martes, 22 horas, Super Canal, dos tipos incómodos. ¿De qué vamos a hablar, Guillermo? Vamos a hablar con el señor Intendente Juan Carlos Fernández de todas las novedades, de la problemática de la ciudad, de su viaje a Neuquén y a Buenos Aires, las soluciones posibles que pueda traer. Vamos a hablar de la reunión del PJ en Junín, de lo que se proyecta, vamos a hablar un poquito de una donación de Libres del Sur, muy bienvenida. Vamos a hablar de una pelea de boliche, vamos a hablar de todo un poco, bastante movida el programa. Y vamos a hablar también de qué se queja la gente, o por lo menos alguna de las quejas. Exacto. Nos encontramos el martes a las 22. No nos falle. Chau.